Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar resolviendo esta integral que tú ves acá. Te invito, como siempre, a que pauses y lo realices por ti mismo, por ti misma. Y ahorita vemos la explicación. Ahí te la dejo. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, mi gente. En este tipo de ejercicios que ahorita vamos a resolver, vamos a darte primero una invitación. La invitación a que te registres también en nuestra página web epsilonacademy.com conozca nuestro servicio de Epsilon Plus. Y a su vez, también aquí, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, seguirnos también en las redes sociales. Toda la información te la dejamos en la descripción de este video. Y bueno, ahora sí, vamos a resolver esta integral. Hay algo importante que tú tienes que interpretar acá y tú dices, bueno, arriba tengo un 1, abajo tengo una división, abajo tengo x más raíz de x. ¿Será que hacemos un cambio de variable? ¿Pero qué cambio de variable haríamos? ¿De x? ¿De la raíz de x sola? Pero entonces mira esto, atención. Si nosotros hacemos el cambio de variable u igual a la raíz cuadrada de x, ¿qué pasaría si buscamos de u? De u sería 1 sobre 2 raíz de x de x. Entonces en el fondo, tocaría sí o sí darnos cuenta que va a quedar una raíz de x como factor. ¿Ok? Mira que la raíz de x quedaría como factor. De hecho, yo puedo pasar la raíz de x por acá multiplicando y diciendo que de x es 2 veces raíz de x de u. Y esa raíz de x va a quedar ahí estorbando. Y eso no lo tenemos para poder sustituir, para poder terminar de implementarlo. Por eso, algebraicamente, es conveniente escribir nuestra expresión de la siguiente manera. Atención, muchachones. Si tú en el denominador tuvieras, si tú en el denominador tuvieras esa raíz de x ahí de factor, esta que está aquí, tuvieras aquí una raíz de x de factor, tú harías lo siguiente. Quedaría mucho más sencillo. ¿Pero qué pasa si sacamos raíz de x factor común? Raíz de x, ¡Ey! Yo puedo colocar esa suma que está en el denominador como raíz de x más 1. ¿Sí o no? Mira, raíz de x más 1. ¿Por qué? Porque al final, si yo multiplico raíz de x por raíz de x, pues es la x que teníamos antes. Y raíz de x por 1, pues es raíz de x que teníamos antes. ¿Sí o no? ¡Ey! Entonces, en este caso, el cambio de variable que nos conviene es este que está aquí completo, raíz de x más 1, porque al final el 1 es una constante, ¿no te parece? Y colocar raíz de x más 1 como cambio de variable, la derivada de raíz de x más 1 es esta que está acá. Y observa, por favor, que dx básicamente es dos veces raíz de x de u. Pasando a multiplicar todo para allá, podríamos sustituir, y mira que sería 1, y aquí nuestra de x bella. ¿Qué sucedería? Si nosotros hacemos el cambio de variable, detalla por favor, voy a colocar esto dentro de un recuadro negro para que no nos moleste, y aquí detalla lo siguiente. En el numerador, en el numerador sigue siendo un 1 sin ningún problema. En el denominador ya sabemos que raíz de x más 1 eso es u, pero este raíz de x que está aquí, déjalo ahí tranquilito que no pasa nada, míralo acá rapidito, mira, observa por favor, sería raíz de x por u en el denominador, y arriba en el numerador quise decir, mira que tienes dx, ¿y quién es dx? dx es dos veces raíz de x de u. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase, ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin conocerte. A golas. ¿Por qué? Porque raíz de x con raíz de x se anulan, y nos queda, podemos colocar este 2 afuera si quieres, nos queda básicamente acá, dos veces la integral de 1 sobre u, de u. Ya todo lo demás se anuló, ¿sí o no? ¿Y quién es 1 sobre u básicamente? ¿Quién es esa integral muchacho? Dígamelo, dígamelo, dígamelo usted. Eso al final es el logaritmo natural. Y tendríamos dos veces el logaritmo natural, ¿de quién? De u más c. ¿Y quién era u para nosotros? La raíz de x más 1. Lo que hacemos al final es devolver, el bello y precioso cambio de variable, que nosotros acabamos de plasmar allí. Y al devolver el cambio de variable, nos estaría quedando que esta integral, es dos veces el logaritmo natural de, el valor absoluto de raíz de x, más 1. Recuerda que el valor absoluto se coloca porque tienes que garantizar que lo que quede ahí dentro sea positivo, por más que la raíz cuadrada de x siempre de positivo es más 1, no pasa nada, lo puedes dejar así. ¿Ok? Entonces, en este caso, mira que este sería el resultado de nuestra integral, pero lo que resolvimos nosotros fue la que está en la parte de arriba y hacemos un cierre mágico en nuestro ejercicio, en donde esta integral, básicamente, su resultado, sería este que está aquí. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Viste como al final el cambio de variable te va dando información? Si yo tengo una raíz de x por ahí atravesada, al momento de hacer el cambio de variable, la raíz de x, cuando la derivo, me queda una raíz de x allí como factor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, déjame transformar algebraicamente esto así, para encontrar esa raíz de x ahí como factor, y este sería nuestro cambio de variable de ahí para adelante, golazo. Eso fue un penalti sin arquero. ¿Te gustó? Espero que haya quedado súper claro. Con esto cerramos el ejercicio y así quedaría nuestra integral. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Gracias!